Ya la iremos anunciando y la charla de hoy es sobre extensiones en C por APHP, la va a dar Roberto y bueno, dejo de molestaros y os dejo con el ponente. Un aplauso. Bueno, yo espero que sea entretenida porque es un poco, la verdad es que es un poco densa el tema y va a ser sobre todo introductoria, ¿vale? Porque es un mundo que hay muchos por explorar, ¿no? Bueno, yo soy programador en Destinia, se me gustan los mojitos, o sea, no sé cómo lo veréis. Me gusta sobre todo el código limpio, ¿vale? Es algo importantísimo. Soy DevOps Nobel, o sea, me gusta tocar todos los palos un poquito y sistemas también. Y bueno, muchas cosas más, ¿no? Soy un perfil muy complejo, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver un poco más o menos por encima son estos puntos, ¿no? Vamos a ver por qué y qué, aunque ya muchas veces ha tratado, incluso Dani también ha hecho presentaciones de esto. Vamos a ver cómo empezar, unos pequeños pasitos. Vamos a tratar sobre todo el tema de las funciones, cómo son, las clases, vamos a ver cómo se crea una clase y bueno, alguna que otra sorpresita, espero que nos llevemos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por qué y cómo, ¿no? O sea, por qué sí y por qué no. Bueno, lo primero es por gloria, ¿no? Somos desarrolladores, pues somos los mejores, ¿no? Pues si PHP está hecho en C, vamos a hacer cosas en C, ¿no? Cada uno ponga los métodos, a mí yo voy viendo lo que hace la gente, ¿no? Para encapsular código, si queremos entregar algo a un cliente que va a ejecutar en PHP, pues se lo hacemos en C y así él no tiene capacidad de cambiarlo, ¿no? ¿Por qué es velocidad? Hay ciertas cosas, ya lo veremos después, que obviamente van mucho más rápido en C que en PHP. El que diga lo contrario yo creo que miente, yo he hecho pruebas y hay bastantes diferencias, ¿no? Por conocimiento, básicamente porque no podemos estar tocando, vamos, yo creo que aumenta mucho más el conocimiento del lenguaje que estamos tocando en PHP cuando ya sabemos cómo funciona en sí una extensión en C, ¿no? O cómo funciona propiamente el lenguaje en C, ¿no? Además por el futuro de PHP, todos sabemos que ahora mismo hay una tendencia ahí de H2VM, PHP, PHP en Sgain, bueno, un poco ahí contribuir, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Códigos paquete, o sea, la verdad es que yo no he visto código, hay cosas que están estructuradas, están bien, pero es muy confuso, sobre todo al principio, ¿no? Porque hay muy poca documentación al respecto, o sea, yo he tenido que navegar y además la documentación que hay suele estar muy desactualizada, suele ser del 2006, 2007 y han salido unas cuantas versiones que cambian bastante la documentación, ¿no? Porque los cambios son muy lentos, si tenemos que hacer un cambio en una extensión en C, pues implica tiempo, divulgación, compilación y deploys. ¿Esto se puede automatizar? Pues también, pero es bastante más lento, ¿no? No es como tocar un archivo PHP, ejecutarlo y ya está. Y si quisiéramos compilar, yo usaría Java. Y eso que no soy partidario de Java, pero bueno, muchas más. Podéis buscar las que queráis, hay muchísimas, ¿no? ¿Por dónde empezamos, no? Pues lo primero que necesitamos es un entorno de desarrollo en C, ¿no? Un compilador de C, el código fuente, ¿vale? Un poquito más. Yo recomiendo siempre acceso al repositorio de Git. ¿Por qué? Porque en el repositorio de Git, que además está en GitHub, tenemos todas las versiones, podemos hacer testings y es mucho más sencillo. Ciertos conocimientos en C, porque de por sí, aunque hay muchos macros que automatizan las tareas, siempre se requiere un conocimiento de C a la hora de empezar. Yo empecé con un cierto conocimiento básico, pero vamos, es muy sencillo, ¿no? Paciencia, compilación y compilación y volver a empezar, porque es así. Vamos a hacer las cosas y vamos a ir viendo que cambian durante todo el tiempo, ¿no? Esto es una captura más o menos de lo que podéis ver que se hace a la hora de hacerlo, ¿no? A mí el clonado me tardó como una hora. O sea, tiene bastante código a la hora de hacerlo, ¿no? Yo lo que he hecho, las prácticas que yo he seguido, es crear un, en este caso es un ejemplo de un directorio, un Bindit, y hacer toda la configuración ahí, ¿no? Pero se puede hacer un directorio completo con todos los códigos. Podemos intentar tener en extensiones, PHP, S, E, P, S, R, C, la versión de Bindit del 5.6, 5.7, bueno, 5.7 no, 7, 5.5, etcétera, para comprobar cómo funciona la extensión, ¿no? Si trabajamos con el código fuente de GitHub, hay que correr primero este parámetro, que es lo que hace compilar, prepara toda la extensión con el código que tengas en ese momento. En este caso es la de la nueva generación. Aquí vamos a, obviamente, al preparar el configurador, le vamos a decir que active el debug, que active una serie de punteros que van a manejar a la hora de buscar las extensiones, sobre todo para la memoria y demás, y le decimos dónde queremos que nos lo ponga. En el PHP dir, que yo lo tengo puesto, que es este propio directorio de trabajo. Lo compilamos y con esto, en principio, debería ir bien. Tras un ratito largo, en mi PC, en este, son 5 minutitos compilando, pero bueno. Todas las extensiones empiezan por algo, ¿no? Yo suelo empezar por un php-maz.h, obvio, el config.m4, que es el que va a decirnos cómo tenemos que compilar, porque hay bastante documentación y porque, bueno, es un poco más genérico, ¿no? Podemos ver que definimos el nombre de la extensión y la versión, y luego, además, pues definimos las funciones que va a haber. Muchas veces, a la hora de la compilación, falla si algo de aquí no está definido bien. Nosotros podemos tener en la extensión en C la implementación de esta función, pero si la cabecera no la tenemos, va a fallar y va a lanzar muchos errores relacionados y no. ¿Por dónde empezamos? Pues la típica función, hello world. ¿Qué es lo que hace? Pues un printf. Es, vamos, sencilla y hace una llamada, lo que sería un eco. Esto ya empieza a complicarse un poco más, ¿no? Aquí ya tenemos el archivo php-maz.c, que es el que se va a comprimar, que es donde está el código fuente, donde definimos ya cómo funciona el módulo, ¿no? Vemos que hacemos un include de la librería básica de php, incluimos nuestra cabecera, donde tenemos toda la definición. Tenemos una definición de las funciones, ¿vale? Podemos ver aquí, donde ponemos que tenemos la función hello, que es un macro, php-f es un macro, ¿vale? Hablaremos un poquito de los macros, pero solo por encima. Y luego el null, 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 que no he conseguido ver qué significa, pero si no lo pones, te da muchísimos warnings. Luego definimos el módulo, la entrada, definimos que tiene unas cabeceras estándar, metemos el nombre de la extensión, le decimos qué funciones tiene, una serie de parámetros que están puestos a null, donde definimos básicamente si va a tener una clase, dónde va a estar el nombre de... Sobre todo son funciones que se van a encargar de inicializar el módulo, de finiquitarlo, sobre todo si tienes archivos de configuración, también van a ir aquí, si tienes variables globales, también van a ir ahí, tienes que inicializarlo, todos sabemos que en C, la variable que se crea, la variable que se destruye, entonces todo el espacio de memoria tiene que estar comprobado, ¿no? Ahí se van a manejar las versiones, ¿no? Ponemos la versión que hay, finiquitamos con un standard módulo properties, que es para decirle, coge unas propiedades básicas, y el último a línea le definimos cómo se llama nuestro módulo y quien lo inicialice, para que así registre todo el módulo en PHP. Todo esto que hemos visto en módulo entries, completa toda esta variable, con un montón de estructuras y un montón de valores. No me voy a poner aquí a entretener, sobre todo porque yo no me sé todos, pero básicamente podemos ver las que interesan, que son el startup, el shutdown, ¿vale? Que son las que más o menos aquí no están definidas. Pues nos vamos a preparar la extensión. Tenemos en cuenta que de momento solo tenemos el php.c, o sea, el php-math-c y el php-math-h y luego el config-m4, ¿no? Lo primero siempre es ejecutar un php-se, que lo que nos va a hacer es prepararnos nuestro entorno de trabajo en la extensión con la versión de php que estemos corriendo en ese momento. Vamos a compilar, preparamos el configure, lanzamos, el configure hay que lanzarle siempre, 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 y el php-se hay que lanzarle siempre cada vez que se hace un cambio en el config-m4. Si no, no se entera. Por muchas veces que lancemos el config-m4, si no hemos cambiado, no lo hemos hecho en el php-se, no va a detectar los cambios. Sobre todo eso pasa cuando vamos a meter librerías externas, cuando vamos a añadir nuevos archivos en C, si no, no lo va a coger. Y compilamos. Yo uso el parámetro menos j6 para meterle esos procesos a la máquina. Da igual, en este caso 6 o 4 me da igual. Creo que la recomendación es 1,2 procesadores de los que tengas. Y después de todo esto, comprobamos que va a ir todo bien y se tira compilando un ratito y ahora tenemos la posibilidad de ver qué información tiene. Las extensiones de php, yo es un comando que no lo conocía, si ejecutáis php-rc, nos salen las funciones que nosotros queramos. Aquí hay un pequeño error, lo que yo he ejecutado es un re php-madrid, me da toda la información que tengo en este caso, en este momento, en esta extensión. Si yo tuviera 12 funciones, me saldrían las 12 funciones. El php-rc lo que hace es el nombre de la función. Si yo hubiera puesto php-rc hello, aquí me saldría solamente la información de la función, con los parámetros obligatorios y un poquito más de información. Los tipos básicos que tenemos en Zeno. Un poco lento. Hello World, una función que nos devuelve un booleano. El return value es el valor que se devuelve, siempre, en la función. No consiste en hacer un return, sino hay que definir qué valor es el return value. En este caso, yo le estoy diciendo, con el macro ztype p, que return value es un booleano. Nos vamos a encontrar muchas veces este tipo de macros. Ztype p, ztype p, ztype p, eso significa que ztype es el macro original, ztype p es que todo lo que vamos a pasar es un puntero, porque return value es un puntero, y si pusiéramos ztype p, p es un puntero a un puntero del valor. Con lo cual, al final, es un poco lío, pero bueno, es c, punteros por todas partes. Z elevado p, vamos a devolver un long. En el caso del booleano, como estamos definiendo el tipo, todos sabemos más o menos, y si no sabéis, pues lo explico un poco, la estructura de las variables en c, es todo un valor, un zval, que tiene una serie de estructuras, una serie de valores, y todo se registra, casi todo, en el mismo sitio. Al decir que el tipo es booleano, a la hora de hacer el print, php ya va a hacer la conversión automáticamente. En este caso, en el otro lado, tengo exactamente el mismo zl val p, que es un 1, pero he cambiado el tipo, es un entero. Esto me devuelve un entero. Si hacemos un vardamp de esta función, me devuelve un entero. Para los dobles, pues exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el macro. Estos son macros, porque al final, a la hora de operar con estos valores, es mucho más sencillo tener un macro que opera directamente con el valor, que no hacer un zval del valor, con un puntero, meter la propiedad, que es un rollo. ¿Se puede hacer? Sí, pero es un rollo. Y los arrays, para inicializar un valor, array init. Luego ya veremos que, a la hora de trabajar con ellos, los arrays son bastante más complejos. Pero para trabajar con ellos, con un array init, más o menos, con eso ya devolvemos un array. Vacío, pero lo devolvemos. Bueno, pues vamos a ver una serie, cómo pasar parámetros a las funciones, Porque un hello world, pues está muy bien, pero no hace nada, y no nos es útil. Para eso tenemos que HP, en este caso, la función hello, pues admite un booleano, y un entero. El booleano, vemos que es obligatorio, y el entero es opcional. ¿Vale? Lo vemos un poco ahí, en zen parse parameters, donde decimos que hay un número de argumentos. Eso es un macro, zen num marks, es un macro, ¿vale? Y el tsrml scc, también es otro macro, que básicamente lo vais a encontrar, en toda la extensión, del código php, digo, bueno, el código fuente de php, que es lo que, finiza, finiza, no sé explicarlo, básicamente que termina las memorias, ¿vale? Los punteros de memoria, por ese caso. Luego viene la definición de las variables, con un string, donde ponemos que es un booleano, y un entero, y luego ya viene propiamente, las valores donde lo vamos a definir, ¿no? Si veis un poquito aquí arriba, yo he definido que el is room, es un zen value, es un zen bull, y el num bars, también otro zen bull. Esos son tipos ya, ¿vale? Es una estructura ya definida. ¿Veis que los paso como argumentos? Y los dos, aunque uno está definido como, los dos están definidos como booleano, en uno voy a trabajar como un entero, porque son punteros. Se va a almacenar en el mismo sitio, luego a la hora de tratarlos, va a ser distinto, pero va a ir bien. Comprobamos que no haya ningún fallo, a la hora de pasar argumentos, que estén todos, y luego ya trabajamos directamente con ellos, ¿no? La función Fibonacci. Esta, es la que, con una de las pruebas que yo me decanto, que tiene que ir en C. ¿Por qué? Porque PHP al hacer un Fibonacci de 50, se muere. Se muere. En esta máquina se me moría. Y la misma máquina, con C, he llegado hasta 70. Yo creo que, para un Macbook Air, 70 ya está bien, un Fibonacci. Podéis ver que, básicamente es lo mismo que arriba, lo único que cambia aquí, es que vamos a devolver un entero, ¿no? Y la función, pues, Fibonacci es un poco más sencillo, ¿no? Calculamos el del menos 2, el menos 1, lo sumamos, siempre y cuando no sea, 1 o 0. Los arrays. Esto es lo más horroroso, que he visto, a la hora de trabajar arrays, o sea, a la hora de trabajar con valores, en las extensiones en C, ¿no? Sobre todo porque, mala documentación, no, pero lo siguiente, vemos que definimos una A, para la array, y que con estas funciones, recorremos, ¿vale? Reseteamos el puntero, a la lista, ¿vale? Que la tenemos aquí definida, tenemos una lista, con los posibles valores, y aquí vamos a sacar, uno a uno, todos los datos, y vamos moviendo el puntero, esto es todo este for, y esto lo único que hace es, pues le pasamos un array, y va saludando a todos los que pongamos, ¿no? Clases. ¿No hay documentación? La hay, del 2007. Sara Goleman tiene buena documentación, yo es lo que he seguido para hacer las extensiones en, vamos, para hacer esta presentación sobre todo, tiene buena, pero está desactualizada, ¿vale? Y si ya nos vamos a la nueva generación, olvidaros. ¿Es fácil? No. O sea, definir una clase en C, es lo más horroroso que hay, ¿vale? ¿Es un lenguaje preparado a objetos? No, C no está preparado a objetos, con lo cual, bueno, pues tiene sus pequeñas dificultades, ¿no? Esto es una clase, ¿no? Todos sabemos más o menos, cómo funciona, o cómo debería funcionar una clase money, según estos parámetros, no estamos diciendo, eh, que va a tener un método, que es un constructor, vamos a decirle que tiene un método, que es un amount, un currency, y un equal to, ¿vale? Vamos a definir la, aquí es donde vamos a definir la función, que va a definir todo el comportamiento de la clase, y esto es la cabecera, de la función. Luego lo vemos un poco más en detalle en el código. Vamos a ver cómo se define ya, obviamente, en el código fuente, cómo se trabaja, ¿no? Lo primero que tenemos es un C en class entry, para definir la variable, ¿vale? ese php más C money, es la definición de la clase. Eso es lo que va a trabajar el php a la hora de, a la hora de compilar todo, donde va a definir toda la función, ¿no? Vemos más o menos que es como el, la, el cent module centry, que lo único que pasamos es argumentos, argumentos, y argumentos, ¿no? Estamos definiendo en el constructor, que tiene una serie de argumentos, pasamos como parámetro, ¿qué tipo de datos tiene? Si no, podemos pasarle un null, perfectamente como el currency, esto no tiene ningún problema, simplemente que a la hora de hacer un php, guión, guión, rc, no nos va a dar nada, no nos va a dar nada de documentación, no nos va a decir de qué tipo son, no nos va a decir, tiene tres campos obligatorios, pero no nos va a decir nada más, absolutamente nada. En cambio, luego veremos que definimos, arg info money equal, o arg info money construct, y nos va a dar un poco más de información, nos va a decir qué parámetros son, qué tipo son y obligatorios. Luego le decimos, si es público, hay públicos, privados, potreptes, bueno, pues un poco de ahí todo, y al final le decimos, al primero, al constructor, obviamente que es un constructor. ¿Vale? ¿Cómo se inicializan? Pues esto es la inicialización, ¿no? Definimos una variable auxiliar, donde le vamos a meter todos los métodos, vamos a crear un objeto de esa clase, registramos la clase, si no lo registramos, no está disponible, y luego declaramos las propiedades, pues obviamente un amount, que son privadas, y un string, también privado. ¿Vale? Este parámetro de aquí, es el valor por defecto, luego los nombres, el nombre y la longitud. ¿Vale? Todo esto son llamadas a, son matos, que hay. Este es el constructor de la clase Money, el constructor de la clase Money, más o menos, si seguís a Carlos Buenos Vinos, pues en el libro de DDD y PHP, tiene esta clase, yo he seguido ese libro para seguir la clase, y entonces admite el Money y el Currency, en el constructor, no tiene ni getters ni setters. Pues vemos un poco más o menos, lo que he explicado antes, la definición de los métodos, los argumentos, cogemos los valores por defecto, y hacemos un update property, de cada valor. ¿Vale? Tenemos un send update property, string, doble, para cada valor, tenemos un save update property. ¿Vale? También tenemos los getters, obviamente, aquí sacamos el valor, y aquí esta función, lo que hace es devolverlo. A la hora de sacar el valor, tenemos que declararnos una variable zval, que es lo que decía antes, que es la estructura de valores. Porque, por defecto, él no sabe qué valor va dentro. Aunque seremos especificantes, no sabe exactamente qué valor va dentro, y a nosotros realmente nos va a dar igual. En zval está todos los tipos de valores posibles, con lo cual podemos sacarlo. El puntero del return value es exactamente el mismo que el de este, porque el return value, recordamos, es el valor que vamos a devolver, y es el mismo tipo, es un zval, le decimos que lo inicialice, y le decimos de qué tipo es. Este es exactamente lo mismo, es un amount. La diferencia entre este y este, es que aquí, estábamos devolviendo un string. ¿Vale? nos va a fallar. ¿Vale? Aquí, como simplemente estamos devolviendo el valor directamente, es más sencillo. Y esto es el equal to. ¿Vale? Es un poco enrevesado. No hay manera más sencilla, yo no encontro manera más sencilla de hacer una igualación, ¿no? Por defecto, vamos a devolver un falso, sacamos las propiedades de la amount de los dos objetos, y este caso es el objeto this. Get this es un macro que es lo que accedes al contexto de la función y nos devuelve el objeto actual. Lo que hacemos cuando hacemos un this guión o un self es esto. Y como podemos ver, el objeto money está definido arriba, es un zval que se recibe como argumento. El o es el argumento que hay, ¿no? La recuperación, cambiamos el valor apropiadamente, con eso ya más o menos hemos definido todo. Esto es más o menos lo que yo espero que veáis un poco en esta presentación, pero hay más, ¿no? Hay mucho más. ¿Existe solo c? Pues no, existe c++. ¿Se puede hacer lo mismo en c++? Sí. ¿Es más complicado? Sí. Cephir, no sé si lo habéis hecho doblar, pero Cephir es como lenguaje en PHP que se compila, es una extensión en C para que se añade en PHP, se añade en caliente y lo que haces con un lenguaje propio muy parecido a PHP crear extensiones en C o un lenguaje pseudo-C. No corre a la misma velocidad. ¿Va más rápido que PHP? Pues sí. ¿Es más complejo? Sí. Con lo cual no sé si merece la pena. Ya que te has puesto a hacer extensiones en C, o te has puesto a hacer extensiones para PHP, si tienes que hacerlo seguramente que quieras usar las extensiones nativas. Lo mismo con C++, PHP, C, PHP, C++ es exactamente lo mismo que Cephir. La única diferencia es que es otra extensión distinta. ¿Cuál es mejor? Para gustos. Yo prefiero C++, pero tiene sus problemas. Luego lo mostraré. Esto es una extensión que hice con el patrón observador. A ver si me sale cambiar de pestaña. Vais a ver un poquito más o menos cómo es esta extensión. Este archivo, creo que recordar que era el... Este es el observador C. Vamos a quitar esto porque si no lo veo. Patterns de C es el archivo donde vamos a trabajar, donde vamos a definir la extensión de C. Como podemos ver tenemos una función en la que se inicializa la clase observador, la clase subject, que son más o menos las clases que funcionan en este patrón. Esto es lo que definía antes que va a ir aquí. php minute patterns es la función que declara, se ejecuta siempre en el proceso de arranque de PHP. Eso lo que va a hacer es llamar a un método mágico que es esto pasándole esta variable y lo que va a hacer es estas llamadas. Aquí no hay mucho más salvo que veis que está básicamente en C++. Hay que añadir una serie de parámetros como por ejemplo que pille la librería externa de C. pero no hay mucho más. El configgm4 sí que lo voy a comentar un poquito en este caso porque hay que añadir una serie de parámetros como que requiere esta librería. Sí. Así mejor. Le decimos que esta extensión cargue todos estos archivos y que compile para Mac y para cualquier cosa básicamente. Yo he trabajado con Mac entonces aquí si no le pongo esto no me lo generaba bien. Bueno, si lo queréis que lo comente un poquito por encima lo voy a intentar. Aquí simplemente estamos definiendo cómo se va a llamar la extensión que esto sirve sobre todo a la hora de compilarlo cuando estamos en el código de C. es decir no lo añadimos haciendo un show externo sino que lo ejecutamos dentro del código de PHP o sea que esté compilado todo en un solo archivo no tenga múltiples archivos y luego añadimos una extensión. Esto siempre está. Estas son opcionales pero estas siempre está. Esta es la que le dice que es una extensión. El phppatterns h lo único que podéis ver tenemos más o menos lo mismo pero definimos el nombre de la extensión el nombre de versión y poco más. Como hemos visto antes las clases no lo he cargado pero vamos a ver aquí el observador todos sabemos más o menos cómo tiene que funcionar el patrón observador. Esto es lo que tenemos que tener a la hora de definir el patrón observador. Tenemos la que hemos visto antes que va a inicializar toda la clase todo el contexto se va a encargar de inicializar toda la clase que antes lo hemos visto en una sola función ahora estaba diría en dos entre el observador y el sujeto y tenemos una estructura ¿por qué? Cuando trabajamos con extensiones o sea con objetos en c accedemos directamente al objeto en c cuando trabajamos con objetos en c más más lo que tenemos es un objeto c más más que tenemos que asociar de alguna manera a un valor lo cual nosotros vamos a cambiar en la estructura vamos a meter un z-object que es el objeto estándar y nuestro objeto observador ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con baleables de este tipo observ si nos vamos un poquito aquí vemos que antes de ver esto vamos a ir a ver algo más sencillo ¿no? El patrón os cuenta el número de cambios que va a haber cada vez que se hace un cambio es algo muy sencillo y luego hace un change que lo devolvemos ¿vale? Todo lo que hemos visto es esto esto lo hemos visto antes esto no lo hemos visto antes porque cuando definimos un objeto una estructura nueva un valor nuevo que vamos a asociar a una variable tenemos que definirle una serie de eventos o comportamientos ¿no? Básicamente estos eventos y estos comportamientos lo que se van a encargar es de liberar los objetos correctamente vamos a trabajar con objetos de tipo como hemos visto antes más complejos ¿no? no vamos a trabajar con un ZBAL vamos a trabajar con objetos de este tipo que ya tienen un valor normal de las extensiones que tiene todos los valores y luego un objeto nuestro ¿vale? con lo cual a la hora de crear el objeto ya no va a ser tan sencillo como hacer un ZBAL del type ¿no? va a ser algo más enrevesado ahora lo vamos a ver lo primero que yo he definido a la hora de liberar cuando el objeto va a ser liberado más o menos cuando hacemos un set cuando se termina la función cuando se termina el contexto cuando cambiamos la variable se va a ejecutar esto ¿no? nos va a llegar el tipo de objeto ¿vale? perdón nos va a llegar el objeto como un puntero nosotros sacamos de ese objeto sacamos borramos el valor de la ¿mejor? vamos a borrar el valor del objeto en C ¿vale? en C++ vamos a hacer un destroy de toda la variable y liberamos la memoria si no hacemos esto lo que va a lanzar PHP son constantes warnings de variables memoria memoria y memoria y va a ser un infierno a la hora de trabajar con ello ¿no? este el observer create handler lo mismo que el del ET pero a la hora de crear cuando vamos a hacer un new de un objeto en PHP objeto observador lo que tenemos que hacer es crear un zaval que eso lo va a hacer PHP y luego crear nuestro propio objeto ¿no? pues más o menos eso es todo lo que hacemos aquí ¿no? para cada variable que le crea le asignamos nuestro nuestro pequeño estructura ¿no? es un poco confuso ¿vale? sobre todo porque hay que entender que las variables cuando son enteros o arrays o variables del sistema tienen su estructura definida pero si miráis un date time o buscáis el código fuente del date time en C veis que es esto o sea que hay punteros a variables ahí sobre todo cuando está hecho en C++ esto lo que he comentado antes es como definimos un argumento ¿no? aquí le estamos definiendo que es el el nombre del argumento que vamos a pasar le definimos unas valores el parámetro el último parámetro es el número que indica de parámetros obligatorios ¿no? básicamente aquí es si queremos trabajar con punteros o no ¿vale? y que nos mande más información o no y esto es la definición de del argumento que vamos a usar ¿no? vamos a usar un objeto que se va a llamar subject que es de tipo subject ¿vale? este es el constructor el php observer constructor esto lo hemos visto antes ¿vale? pero como tiene relaciones con objetos lo vamos a ver un poco más ¿no? decir un zaval que es lo mismo que hemos visto antes cuando trabajábamos con un objeto cualquier objeto que fuera un mongo de b o pdo cualquier objeto que venga del c es un object ¿no? pero nosotros tenemos que crear asociado a ese objeto tenemos un subject object que es exactamente lo mismo que el observer luego si queréis lo veis pero es exactamente igual y tenemos que llamar exactamente a los mismos métodos ¿no? tenemos que sacar de la estructura sacamos un objeto específico nuestro sacamos el sujeto creamos el observador en c en c++ ¿vale? este es el objeto nuestro de c++ le pasamos el c++ subject y lo devolvemos todo ¿vale? y a la hora de hacer cambios lo mismo esto es complicadísimo ¿no? o sea ¿por qué es más complicado? ¿por qué es complicadísimo? porque la extensión en c es muy sencilla cuando hay un cambio haces un incremento y ya está ¿no? pero aquí a la hora de hacer un cambio tenemos que sacar el observador que es el objeto que viene ¿no? con un con un get disk de ese tenemos que sacar el observer y el observer llamar o sea estamos llamando a objetos en c o sea en c++ a través del objeto todo esto se consigue con la estructura que he comentado un poquito antes ¿no? y no hay mucho más ¿vale? con esto no hay mucho más vamos a ver por aquí ¿dónde es? ¿tás? ¿dónde está el ratón? vale básicamente todo el código que que ejecutamos en PHP se traduce al final en basic opcodes ¿no? la documentación en c tiene todos los opcodes con la documentación que hace cada uno y hay muchísimo ¿no? un opcode es un operational code ¿vale? básicamente lo que hace esto es una porción de código que se traduce a código máquina ¿vale? PHP se parsea que genera una serie de tokens de esos tokens se preparan para compilar y eso es el resultado son los opcodes para probar hay una extensión en la documentación de PHP que te dice los opcodes que se están generando para cada cosa yo lo he intentado lanzar varias veces solamente con el comando de symphony console y te tiras básicamente 10 minutos viendo salir mucho texto ¿no? esto es la salida exactamente de lo mismo sacar los opcodes para un eco no hay nada más un eco el eco siempre tiene una asignación el eco y el reto y no tiene más esto es un PHP corrido incluso sin fichero a mano tiene un fichero ahí bueno ¿qué más? ¿qué más queda? pues hemos empezado con PHP ¿qué pasa con la nueva generación? pues estos son los tipos que teníamos en PHP normal ¿vale? tenemos el 1 el entero el doble el booleano tenemos un array un objeto un string cualquier cosa una constante cualquier objeto llamable básicamente y esto es lo que tenemos en la nueva generación un definef null falso y true por separado si es un entero si es doble si es un string un objeto un array una referencia una constante por defecto tenemos estos para para mantener un poco de compatibilidad y una serie de punteros internos si nos acordamos de como habíamos trabajado con el array ¿vale? más o menos es para recordar resetamos el puntero al array para que se vaya a la primera posición sacamos uno a uno y luego hacemos un recorrido y vamos a modificar el punto puntero esto es en la nueva generación ¿vale? ¿cambian tres líneas? tres líneas es más complejo sobre todo porque esto al final es una serie de llamadas a los macros veis que han cambiado aquí un z array val porque el objeto que se pasa ya no es exactamente igual parece que es lo mismo pero no es exactamente igual ¿vale? la definición del hash table y hash position han cambiado bueno pues referencias para todo esto yo me he basado sobre todo en la poca documentación que hay que no está actualizada el que el código es muy difícil de entender pero el código hay que leérselo yo me he tenido que leer el código recorrer a buscar macros y macros y macros incluso para ver cómo funcionaba me he tenido que ir varias veces a la definición del objeto detect time buscar en la documentación tan larga ¿vale? no es sencillo y que tenemos ahí un punto incierto con pichachis uvm ¿no? más o menos esto es lo que yo he seguido ¿no? aunque los enlaces están puestos están todos aquí el blog de Sara Goleman es el de lo que yo he encontrado mejorcito a la hora de hacer la extensión ¿vale? es casi todo de ahí de hecho incluso Sara Goleman una vez ha dejado de pertenecer en PHP ha probado hacer extensiones en H2VM tengo que deciros que las extensiones en H2VM no me ha dado tiempo a ponerlas ¿vale? pues me hubiera gustado pero mil líos se definen mucho más fácilmente pero muchísimo o sea no hay punto de comparación de hecho en la hora de trabajar los macros no tiene macros como tal son todos objetos la definición de las clases las puedes hacer en C y en C++ y C++ de verdad ¿vale? no es un C++ que luego tienes que pasar en código C ¿no? o sea la extensión se define en C++ y no hay mucho más dudas preguntas si queréis que veamos algo más en detalle ¿sí? a la hora de cargar la extensión puedes modificar el PHP porque lo que al final te genera es un punto solo normal y yo creo que lo podemos ver aquí al final es un es una extensión ¿no? esto sí es exactamente igual de hecho cuando haces el make install directamente lo copia al directorio en el que tiene que estar y lo único que tienes que hacer es modificarlo para hacer las pruebas puedes perfectamente poner definir la variable en configuración ¿no? me parece que está simplemente poniendo un php menos d el nombre de la extensión punto solo y con eso ya te la carga ¿vale? creo que voy a poder hacerlo ¿vale? esto no sé si se ve bien ¿lo veis mejor? ¿vale? esto es cuando sacamos un la definición de la clase ¿no? la hemos visto antes si no ponemos la definición del la llamada del constructor no ponemos el valor esto no nos lo pinta no nos va a decir que tipo de objeto es esto es lo que teníamos es un poquito espera que lo pongo por aquí aquí lo que veíamos en esta slide es este argumento ¿vale? de la clase observado es este argumento si no lo ponemos si no lo ponemos no vamos a tener esa información ¿vale? vemos que nos va a decir que es una clase interna que es el constructor que tiene un parámetro que es obligatorio de tipo subjet y nos va a pintar incluso esto a mi me da información luego si queremos sacarla de la extensión pues es lo mismo a ver que no sé dónde tengo esto menos r es menos r para sacar la información de toda la extensión completa y vemos básicamente que aquí tenemos dos clases observer y subject exactamente con lo mismo ¿no? un poco más o menos lo que hay si sacamos la de la extensión php math vemos pues que no tengo ninguna constante no tengo ninguna propiedad para la clase money tengo la clase hello el fibonacci special thanks y la definición ¿vale? en este caso no he puesto qué es lo que hacen ¿no? pues me pinta el nombre de la variable no me dice qué es el parámetro más siempre me dice qué es requerido esto es porque cuando yo he definido el valor no le he dicho qué tipo es simplemente he dicho que tengo una info y ya está no doy más tipo ¿no? ¿más dudas? ¿sí? ¿has utilizado esta información que se han producido algo para probarlo ya? solo solo a la hora del fibonacci de momento en producción en una empresa no sí de hecho empecé con el código en Falcon pero te digo ya lo descarté al segundo archivo que tuve que ver porque si el archivo o sea si vemos un poco voy a intentar sacarlo si encuentro el puntero de cómo están la cantidad de archivos que hay para PHP normal donde aquí básicamente tenemos un montón de información y si vemos este archivo en el H estos son todos los macros estructuras que bueno todos no estos son unos cuantos macros o sea veis o sea todo esto son macros macros y macros y macros unas un montón de líneas de códigos de macros aquí no se ven todas pero hay más de ni vale las de Falcon ni te cuento y además Falcon define sus propios macros está muy bien porque a la hora cuando entiendes el comportamiento de los macros ves que lo que hace es simplemente intentar reducir el código repetitivo pero te complica la entrada la barrera de entrada de hecho yo para hacer la presentación aunque empecé con Falcon como dices tú porque es el único framework que conozco que está hecho en C me pasé a PHP al código fuente PHP para buscar en objetos de Time en Mongo vamos en Mongo que es la librería externa me fui a Mongo y busqué el código y más o menos ahí saqué cómo dividir las clases y un poco más si tienes que leer mucho código en C sin documentar de otros y es un poco complicado ¿alguna duda más? espero que os haya gustado y sobre todo que os animéis porque yo el miedo que me ha dado es cuando he visto el código en H2VM o sea la forma de crear las extensiones en H2VM viene pisando fuerte o sea a la hora de crear una extensión en H2VM Sara Goleman en 4 posts te explica todo y es muy sencillo aquí no tengo creo que no tengo ningún ejemplo pero un momentito no 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 tengo nada porque esto no esto de H2VM está vacío esto es la código en H2VM no es yo lo he intentado en mi máquina en los Mac no he conseguido ni con el Briu ni nada habría que montar una máquina virtual y no no he mandado para más y por tiempos tampoco he podido pero echar un ojo al blog de Sara Goleman que es bastante importante yo os recomiendo también si no lo hacéis Anikita Popov en los blogs siempre está documentando siempre está escribiendo algo ahora mismo ha puesto dos posts sobre cómo manejan un poco cómo están haciendo toda la estructura de los valores de la memoria los que están pisando un poco más fuerte en el cambio de PHP y con eso es todo ahora el que quiera nos vamos a tomar unas cañas y si queréis preguntarme algo allí pues me lo preguntáis espero que os haya gustado si no os ha gustado me lo podéis decir sobre todo para aprender para si me animo más o para no animarme y ya está muchísimas gracias y para quien no supiera donde las cañas el valor se llama Valverde saliendo a la derecha primero a la derecha ¿ok? muchísimas gracias y para ver ahí gracias